qué tal amigos cómo están el día de hoy quise grabar un vídeo porque nos encontramos con una falla bien pues bien curiosa y que la verdad nos hizo batallar este pues todo el día estuvimos este aquí con esta moto este les voy a decir qué moto es es una yamaha este 150 de la versión 2.0 que ya vienen con inyección electrónica ok qué pasaba con esta motocicleta esta motocicleta este 3 fusible el dueño nos dijo que de repente se apagó la moto completamente y ya no quiso funcionar nuestra ya su fusible este checamos que estaba fundido le pusimos uno nuevo y lo arrancó la moto pero no lo no lo quemó inmediatamente sino que arrancó la sacamos y en cuanto la sacamos pasando un tope se fundió la regresamos la moto desconecte lo primero que hice fue desconectar arneses de luces que lo más común es que por eso se quemen los fusibles no cuando hay un corto ahí desconecte el arnés de luces enfrente y el trasero arrancamos la moto duró 10 minutos funcionando y se apagó entonces lo primero que pensé se está calentando la bomba y está mandando corriente demás checamos el voltaje el voltaje que estaba mandando eran 13 5 entonces estaba bien y pues la armamos dijimos a lo mejor es un cablecillo por ahí y no podíamos encontrar la falla porque de repente ya no lo quemaba y nos dábamos una vuelta y perfecto y la arrancamos nuevamente la moto cuando sacamos el tanque la bomba perdón del tanque me doy cuenta que el flotador viene suelto el flotador solamente va atorado así con estas dos grapitas y esta de acá y por alguna razón el flotador tenía suelto ahorita ya lo acomode lo tenía suelto entonces cuando él pues el flotador rozaba con los cables en el tanque estos dos cables citos que venían suelto ahí rozaban pues el fusible se se quemaba y cuando movías el tanque y se desacomodaba el flotador pues dejaba de rozar ahí en la parte de metal entonces volvió a funcionar la moto no quemaba el fusible en cuanto pasabas un tope o se movía la moto y esto volvió a rozar nuevamente quemaba el fusible entonces pues un tipe no sé qué tan común sea que pase esto no sé por qué pasó tal vez le metieron una manguera para tratar de sacarle gasolina o algo así y lo votaron pero la verdad es que está difícil es difícil votarlo no no tengo idea por qué cómo ocurrió pero bueno si nos llega a ocurrir esta falla que la verdad es que nunca me había pasado por lo regular cuando son fallas pues por lo regular cuando son fallas este que está fundiendo el fusible es algún cable que está rozando y muy comunes así que pasa pues son estos cablecitos no donde que tienen movimiento donde gira la la moto entonces pues en esta ocasión no fue así pero ya lo resolvimos y ahorita les muestro cómo está funcionando ya la moto colocamos su tanque y este la vamos a arrancar ya la moto ya no debe de fallar bueno la verdad es que ya lo habíamos arrancado ya habíamos dejado un ratote funcionando ya nada más nos falta colocar los cables algo que les quiero recomendar algo que sí les quiero recomendar es que jamás pongan un fusible más grande de capacidad más grande esta moto lleva un fusible de 10 amperes entonces no le pongan uno de 15 no lo pongan uno de 20 a menos de que pues sea para una emergencia y yo lo pondría una capacidad y si lo está fundiendo es por alguna razón entonces no basta con solamente cambiar el fusible ponerle uno nuevo hay que encontrar el motivo por el cual lo está fundiendo el fusible no se quema o se funde porque si hay alguna razón y esa es su protección si tú lo que haces es ponerle uno más grande o ponerle un alambrito como me he encontrado muchos pues lo único que vas a hacer es que tu moto no tenga protección y tu instalación se te pueda llegar a quemar y bueno amigos eso es todo por hoy espero que les sea de ayuda si alguna vez tienen esta falla que la verdad a mí no me había tocado entonces si me costó un poquito de pues de tiempo encontrarla espero que les sea de ayuda y ya saben este pues denle like y compartan y activen la campanita hasta el próximo vídeo